El uso de la utilización de la última tecnología y los beneficios que esta provee ayuda a achicar la brecha entre los rendimientos potenciales y el obtenible por parte de los productores. El monitoreo integral de enfermedades, el seguimiento de cada uno de los lotes son parte y clave del éxito para lograr excelentes rendimientos. Margarita Sillón, reconocida fitopatóloga de la Universidad Nacional del Litoral, en el simposio Maíz-Soja hace un balance de las enfermedades que afectaron a los principales cultivos del país. Mirá, nosotros tenemos en el caso del maíz como dos grandes tipos de enfermedades que implican también de parte del técnico distintos momentos de decisión para controlarlas. Por un lado, la roya, que en realidad hay dos rollas, que es la roya común y la roya sureña o roya polisora, pero que se manejan igual, que normalmente su incremento es anterior a floración, es decir, en un híbrido susceptible a roya y con condiciones ambientales favorables al progreso de la roya, es lógico que el técnico encuentre roya en B7, en B8 e incluso tenga que tomar decisiones de control tempranas, en B10, o sea, con 10 hojas antes de llegar a floración. Por otro lado, tenemos lo que llamamos enfermedades de fin de ciclo, pero así como la soja tiene sus enfermedades de fin de ciclo, el maíz también. En este caso corresponden a manchas foliares, la más prevalente son los tizones, el técnico está, lo que está más acostumbrado a encontrar en el campo es lo que llamamos tizón del maíz. El tizón del maíz son manchas de tejido muerto de una forma oblonga en las hojas, normalmente en la zona central de la planta, digamos, alrededor de la espiga, eso es lo peligroso, que las dos hojas basales lo tengan no sería tanto problema. Este tipo de enfermedades, además del tizón, en la zona norte de Santa Fe también tenemos antragnosis, este tipo de enfermedades se incrementan más que nada después de floración, entonces le generan un problema al técnico para decidirse, porque si no tuvo roya y ve una sola mancha o una sola lesión de tizón en floración y no sabe si esperar o no, el maíz no le va a dar tanto tiempo para esperar, es decir, una aplicación de maíz hecha 10 días después de floración es una aplicación tardía, desfungisiva, eso es todo un tema en el caso de las decisiones acá. Según Margarita Sillón, la roya ha generado pérdidas cercanas al 10%. Concretamente la roya, o sea, la roya del maíz es lo más característico, generan pérdidas del 10% en híbridos de 10.000 kilos, son 1.000 kilos perdidos por la roya. Ahora, en estos últimos años, sobre todo que hay un incremento también a veces de maíces de segunda, ese maíz de segunda es aquel maíz sembrado tardíamente que entra su cosecha en el otoño, compite la cosecha con la soja, el productor se va a cosechar la soja, deja el maíz en pie y entonces hay otro tipo de hongos, hongos de suelo, que lo que suelen hacer es colonizar la caña y el quebrado del cultivo. Entonces, empiezan otros problemas que no son la roya y hoy hemos mostrado pérdidas de 3.000 kilos en un maíz de segunda, sometido a monocultivo, por caída de plantas y ese es un tema que está incrementándose lentamente pero paulatinamente. Si yo en los últimos 6 años, 7, que estamos trabajando concretamente en el control de fungicidas foliares en maíz, uno lo que ve es que ese tipo de problemas de caída y de manchas foliares se está incrementando, está todos los años un poquito más, todos los años hay más cantidad. Entonces, es algo que el productor no debe descuidar. Si bien en los maíces de primera, netamente, para contestar tu pregunta, la roya es la enfermedad a la que le tienen que prestar atención. Lo que pasa es que uno lo que está empezando a encontrar es una relación o una tendencia, porque en biología nunca es matemático, ¿no? Pero hay una tendencia que en aquellas raíces donde se encontraron mayor cantidad de individuos nemátodes, también se encontró mayor cantidad de raíces colonizadas por patógenos del género Fusarium, por ejemplo. Y hay una relación, es decir, hay como una sociedad en la que el hongo Fusarium se está beneficiando de heridas que generan los nemátodes en el suelo, ¿no es cierto? No está muy clara si la sociedad, al revés, también es buena. Es decir, si hay una gran necrosis por Fusarium, los nemátodes seguramente no pueden fijarse. Pero al revés sí, lo que estamos viendo es en aquellos campos donde se ha detectado una alta población de nemátodes, también se han detectado problemas puntuales de patógenos. Y eso es algo que hay que seguirlo trabajando. Bueno, yo hoy decía que nosotros pasamos de la pregunta ¿cuándo aplicar? Que era muy simplista hace unos años atrás. Yo creo que hoy lo que se está pensando es, tenemos que producir más en la misma superficie porque es un alimento. Entonces, ¿cómo podemos producir más en la misma superficie? Utilizando una tecnología combinada, una estrategia combinada de control de patógenos. Y ahí voy a las dos estrategias. Hay dos momentos de control de patógenos en los cultivos. El control a la siembra, es decir, los patógenos de suelo y de semilla, ese es un primer control, que es con fungicidas. Y hay un segundo momento de control, que es el control foliar. Yo creo que a eso es a lo que se tiene que tender. En híbridos de muy buen potencial, donde uno está realmente invirtiendo por hectárea una gran cantidad de dinero, porque está invirtiendo en tecnología, creo que hay que ayudarlo, además, con esa segunda tecnología, que es el control con fungicidas. Es decir, que ahí estás atacando a los patógenos por dos vías. Sillón describe cómo debemos realizar una correcta estrategia para un buen manejo sanitario en maíz. Si hablamos de maíz, hay muy buena información con respecto a la sanidad de los híbridos. Entonces, ahí tenemos una herramienta muy importante. Es decir, la sanidad desde la genética, en el caso del maíz, es muy importante. Puede elegir el híbrido de muy buen potencial, pero si es susceptible a arroya, lo puede hacer igual y hacer un monitoreo temprano para ver si avanza la arroya, y en ese caso controlarla con fungicida, puede elegir un híbrido resistente a arroya y en ese caso tener cuidado que no avancen por ahí manchas foliares. Eso en el caso del maíz. Creo que se tiende también al monitoreo, no ver una foto sola, de un solo día. Ver la película, ir todas las semanas, ver qué pasa, si se incrementa, porque a veces la enfermedad se diluye, a veces cambian las condiciones ambientales y no es necesario aplicar en ese momento y podemos esperar un poco más. En el caso del maíz, la ventana termina en floración. Es decir, podemos empezar a decidir nuestra aplicación de fungicida desde un maíz con 7 hojas, pero no mucho más allá de unos 5 o 6 días después de floración. Ahí se nos termina la decisión. Y en el caso de soja, donde a lo mejor se guardó semilla propia, que no es el caso del maíz, recordar que la sanidad empieza por la semilla. En ambos cultivos empieza por la semilla, pero el maíz ya compra la tecnología. En soja, que la puede decidir a veces la tecnología, también recordar que la sanidad del cultivo va a empezar por la sanidad de la semilla, que hay que saber qué patógenos estoy llevando al cultivo. Si me guardé semilla, hacer análisis de sanidad, curarla con un buen cura semilla, con el más apropiado para los patógenos que tenga en ese suelo, en ese lote o en ese lote de semilla. Y luego también el monitoreo no de la foto puntual, no la matemática del 1 más 1, porque esto es biología, entonces por ahí la matemática fría no es la mejor solución, sino ir viendo qué pasa dentro de ese cultivo con cada día, con cada semana que pueda monitorear. Esos serían básicamente los consejos. ¡Gracias!